Y vamos ahora contra Hichiro contra Kuki La final Tenemos aquí la final La bestia Kuki que terminó primero ayer Contra uno de talla mundial que es Hichiro Si la verdad es que es una final llamativa y con bastante nivel Sinceramente después de lo que hemos visto en algunos casos Y Kuki ha sufrido para llegar hasta aquí Y si Kuki ha sufrido Y le han permitido jugar subnigromante Joder Después de todas las veces que se lo han Se han baneado mutuamente runico Me parece una final Limpia Que no te sientes sucio por verla Exacto Se quita solo a Date Pero bueno, escúchame Dragón tampoco es que sea tan limpio Ojo Mira tú por donde Que ha empezado con Dracónico Por el tema de no enfrentarse contra Dracónico Pero muy sabiamente Kuki ha empezado con 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 Es un痛 Pero es un siente muy grande Es un tío de honor El Cristian Es un tío de honor Kuki Las veces que ha matado nunca ha hecho Vm La ha hecho solamente una vez Pero porque no podía hacer más No, pero eso no es BM, o sea Siempre intentaba hacer el mínimo daño posible Después de... Me parece muy bien, en serio ¿Rúnico? No conozco esa clase O referir a Samaray Exacto, eh, ojo Que han llegado también Ritos Y ha dado mucho juego, eh Hombre, es como que ha pasado una rota el colega Por esto Uh, ya tiene Arcus en la mano Lo importante es que tiene este Googling Este Googling a mi me dio Muchísimos problemas en el torneo Y que te toque el Googling pequeño, creo que es mejor que el Googling grande Eh, sí Yo también lo pienso Porque ahora puede jugarse a Nicola y al Googling Lo que pasa es que en su mano Era mejor el Goblin, el Rey Goblin Mmm Sí, porque así puedes jugar La 2-2 y la 2 La plana, o sea la dorada Y un Un fantasma Y en el siguiente turno puedes evolucionar al Rey Goblin Y Te sacaba un Goblin normal y corriente Por lo cual generas presión Sí, en ese sentido, sí Pero, por ejemplo, ahora para el turno 3 Puedes jugar a Nicola y al otro Y mata a una orca y le pega de uno a la cara Sí, pero no tienes turno 4 Y si te limpia la lista tienes a Bueno, sí, sí la tienes Sí, sí En el turno 4 puedes jugar a muchas cosas Tienes a A Orphus Tienes la 4 Ya está Orphus Es que Eso de que no sabe tu cuerpo si quiere tragar O no Te quedas así haciendo giros de cuello Muy extraños Mira, tienes A Gomelo Que te está hablando Por el chat A ver, si justo te encuentro He visto guías en YouTube Mira Pues que sepas que Todo torneo En el cual yo no me clasifique Y pueda retransmitir por horarios Porque El problema es que El segundo día es Los domingos Y yo trabajo los lunes Pero Siempre que pueda lo vais a coger Y después lo resubir a YouTube Por si has llegado a la tarde Joder Madre mía Que buen turno tiene el cabroncete Y el daño que va a hacer El daño que va a hacer Sí, sí A ver, ahora Nicola Lo estampa contra el 2-1 No Ahora Nicola Lo estampa con el 2-2 ¿Por qué? El 2-2 se puede morir como Orphus Bueno, sí, claro No, 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 no No he dicho nada Estoy ya dormido Pues Tú no eres el que tiene que trabajar Dentro de 6 Horas Sí Sí Sí, sí Nada La El 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 1-1 Lo estampa en la 2-1 Y ahora Ya puede activar Sí, ya puede activar eso Y el El Goblin en la Orca Y le queda una mesa Brutal Porque encima Esa Orphus Tiene suficientes ataques Para matar a la Iela Más que de sobra Me gusta mucho La evolución que ha hecho Porque evita De que la pueda matar Con el tirito No hay que matarla Ahora sí o sí Y no tiene nada más Exacto Tiene que matarla Sí o sí Chocando Eso sí Puede robar Es cierto Sí, a ver Pero eso lo iba a hacer Quisiera o no Eso ya es un problema No te creas No te creas Que es tanto problema No lo es No lo es tanto Sí que lo es Ahora Tú piensa que Esa Esa Joder La Icoce 5 La Icoce 5 Si la juega La evolución de ahí Estampa contra eso Al jugar al heraldo Va a limpiar Toda la mesa Sí Es más No va a tener Ni que atacar Porque La propia muerte De Coco Va a activar Al heraldo Y va a matar A Mimi Sí, sí, sí Sí Es más Lo peor que le puede pasar Es que La activación Mate a Mimi Y no a Aquí a la querida amiga Lo que parece Más rentable Para Cookie Es jugar ahí A Cerberus Pero en verdad No lo es Porque tiene Al heraldo En la mano Ha hecho bien De no utilizar El satán de atajo Ha hecho muy bien Sí No merece la pena La verdad es que no sé ¿Vas adelantado? ¿El qué? Yo aún no he visto eso No Que no ha utilizado El satán de atajo Ah, vale, vale Es que ya decía yo ¿Cómo va a jugar El satán de atajo Si están en turno Ahora mismo Del cookie? Ay, que tiene ahora A la heraldo Lo peor que le puede pasar Yo sigo diciendo Que no le No le No es tanto problema Jugando a Filene Le tiene muy bueno El turno Mejor que con la heraldo Jugas a Filene El hechizo de Filene Mata a A Cerverus Le evolucionas a ella Matando a A Mimi Pero gastas Gastas un punto de evolución Que no quieres Ya con eso me has dicho todo Ya, pero ¿Qué de otra manera Tienes para limpiar esto Sin Sin asegurarte 100% De que vas a matar eso Y dejando cosas en mesa Dejando cosas en mesa Galmi Galmi solo queda en la mesa Si el tiro de Galmi No va a Coco Da igual La puedes estampar Y si no Pues te sale bien Porque encima Lo tienes Yo el mayor problema Que veo Es El Satan Que tiene la mano Turno 6 Turno 6 Que es lo peor Que te puede hacer Un Arcus ¿Qué? Presencia en mesa Y la evolución Que te decías Que no querías gastar Toma En tu cara Si pero bueno En eso puedo gastarla Claro No en la Filene Guay Se la ha repartido Siguiente turno Satan Ya esta partida Es de Heziro Esta partida Es de Heziro No Puede limpiar Puede limpiar La maldición Bueno El hechizo de 2 Lo Lo pega Pega en el Lo pega en 1-2 Genera un fantasma Perfecto Perfecto Perfectísimo En el 3-2 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 Si si Que diga Un millón de dólares Pero ahora mismo Y dice Que los de Nerf Please Ha puesto en el papel Si 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 Eso lo veo normal Pero mira No lo ha pegado A Poseidón No he entendido Nada De lo que ha hecho Yo si que lo entiendo Para tener a Nicola Ya jugable El hechizo Si eso si Claro Y limpia a Poseidón A la cara Si Porque no puede Esta muy bien pensado Porque si ahora juega Satán No tiene evoluciones Claro Por eso mismo Y no puede jugar Tampoco a A Geraldo De forma deficiente Bueno si si que puede Tiene el tirito Si si que puede jugarla Da igual Puede jugar Con Satán No Porque Satán Baja Integro Y no puede Atacar No tiene No tiene Mestida Es perder un turno Es perder un turno Completamente Entonces Sería 5 puntos de daño A la cara Perfectamente Vale La heralda La heralda Tirito Y limpia toda la mesa Y limpia toda la mesa Y 5 a la cara Y a partir de ahora Y a partir de ahora es Cuesta arriba Para Para Koki No puede ya No puede limpiar Todo esto Es un Believer Que no tiene otra Está bien hecho Si Es un Believer Pero flipas Dios mio no A tomar por culo Que suerte ha tenido Era cuestión de tiempo Vamos Koki Aún puedes levantarte Que coño Como se se va a levantar No En la siguiente partida Ya ya Esta partida Está más perdida Que perdida En la siguiente partida No puede Porque no hay justicia En este modo De acá Si ya se sabía Que con esa mano Vamos Koki Ahora va contra Imperial Tiene que ir con Dracónico Dracónico Bien Francia contra Suiza Ya está Ya está con las Con las poses De verdad Y con sus Solo cuando va ganando Hombre Haz lo mismo Haz lo mismo Cuando pierdes Si No hay huevos Hombre Claro que no A ver Koki Está preocupado De otra cosa Koki tiene una mano brutal Si tal quitarme A la serpiente Y todo Yo me quitaría A la serpiente Y me quitaría El Poseidon Si Siro tiene una mano Que no me la cambiaría Yo me quitaría El Poseidon también Se le ha quedado Pues no Pues se le ha quedado A ver Tiene carta por turno Padre la 20 Más adelante Del turno 1 Se le ha ofrecido La cámara A Koki Se le ha congelado La cámara a Koki Mira con que foto Bueno Tiene un turno 3 Bastante decente Un turno 4 Mejor incluso Pero en turno 1 No puede hacer nada Duele mucho Pasar este turno Pero es que Tiene que hacerlo Latam Súper agresividad Y ahora creo que Lo más efectivo Sería Poseidon Y ahí está Le ha dolido Ahí a Hezira O tiene la espada O este turno Lo pierde Vale No tiene la espada Vale Lo mejor es Es La de coste 3 Y pasar turno Para robarte otra vez La caballero Si Por el culo Que tiene Más que nada Creo yo Si Básicamente Bien Y tú ahora Ignorar Todos los demás Y Yo jugaría Filene Más robo Bueno Es que no puedes Ignorar todo eso Yo iría Filene Más robo Ahora mismo Filene Robo Si Más que El 2-1 O El Si no Filene Y robo El 2-2 Que se quedaría Haciendo un 2-1 Y eso no es rentable Le hace más daño Ese 1 Que Que cualquier otra cosa Ese hacia Haka Ahora Viene muy bien Por eso No es nada más Y tiene Ayela Más robo Tiene también Un aliento De Filene Se presenta Bien A partida Para Kuki Está Bastante Mal Por el tema De que Estar Cabalgando Detrás De él Pero bueno Queda un target Para estampar Ahí a A Nadoli Pues yo Me quitaría A Filene Con los 2-1-1 Si Yo también Porque ahora Si Si Diera el casual De que no tiene Ayela Te puede hacer Una limpieza Muy Muy curiosa Que no es el caso Pero Ya pero Mejor que esos 2 puntos De daño a la cara Lo va a hacer Lo es así Vale Tampoco está mal A ver No Mal no está Otro Azi Está bien Que te toquen Azi Cuando empiezas A evolucionar Pero tampoco Es como para Exagerado Pero con uno Vale Si Porque a veces Se te quedan En la mano ¿Verdad? Si Dímelo a mi Por eso Tres en la mano Ahí Vale Pues bueno Eh Kishiro Está muy bien Si Posicionado Ahora mismo Sería capaz Incluso De tirar el aliento En la 2-2 Yo creo que te digo No Esta Pues No lo veo yo Eso Lo he dicho Ahora Que no A ver Tiene mucha presencia En mesa Yo lo veo bien Porque Sabe Sabe perfectamente Que tiene La 4 La 3-4 En la mano En verdad No lo sabe La ha jugado Después de jugar A Ether Ah bueno Es cierto No pero Y además Ha jugado La Ether Y ha jugado Esa Así que Parece como Que la tuviese Va a limpiar Toda la mesa Bueno Esa Supongo que La ignorará No Vale Pasa la cara Pues nada Una mesa Curiosa Para no tener Absolutamente Nada Porque no Estás rampeado Una vez más Y le toca Un heraldo Que entonces Sería party Mira Rampeo El rampeo Lo tiene Pero no la No puede jugar No pero mira Puede jugar Rampeo Más lagarto Más un tirito Lagarto Y robo Yo primero Robaría Y depende De lo que te toque Que por cose 2 Puede ser Muchas cosas Incluso una hiela Si A ver Tiene cosillas ¿Sabes que haría yo? Rampearía Y el 1-1 Lo evolucionaría Y estamparía Contra a Eter Si Yo tal vez Limpiaría Haría lo mismo Pero en vez de utilizar El rampeo Utilizaría El El aliento Para doble limpieza También es una buena En verdad Creo que la tuya Es mejor que la mía Porque el rampeo Ya tienes suficiente Para jugar al alaldo ¿Si? Exacto Y el siguiente turno El oráculo Ese te sale más rentable Pero puedes robar con él Si Tienes tu razón Si A la 2-1 Si Obviamente Al 1-1 No se lo vas a tirar No, no Hombre Vale Tiene total presencia De mesa Y no tiene capacidad Para limpiarla toda Creo que no Tendría que jugar Una evolución Si 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 Puede limpiarla toda Si Si Pero ya gasta el turno En ello Y el 3-3-S Se muere A base del combate Que le hagas Lo único que le quedaría La mesa Con muchas cosas Ahí Pero Es target Del heraldo Lo malo que el heraldo No puede estamparse Contra eso Se puede estampar Contra un 1-2 Al que acabo Bueno ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Pero ¿Qué ha hecho? ¿Ha habido misplay ahí? ¿Por qué? Joder Porque Tenía un punto de vida A la 3-1 Tronco La otra La otra ¿Qué tal se me ha dado A la 1-2 Si se le iba a morir De todas formas La La otra Todos tenían 3 de ataque Y va a la cara Pues aquí Sí, pero Te hubieses quitado El 3-1 Pues nada Esto Lo estampas Contra la 4-2 Y heraldo Sí Lo malo que tiene Ether Para parar un tren En la mano Y va a jugar Una hora Para tener a Latam Hombre A la capitán Claro Lo que dice Gomelo Que le pegó A 1-1-1 Teniendo El 1-1-1 Teniendo en el campo Una 3-1 Que le generaba Más presión Que daba igual Sí, en parte Pero, hostias Son dos puntos Más de daño Que quizás Es para que lo haga Evo Azi Es posible Es posible Ahí Sí, es por eso Es por Azi Ahí sí Que puede ser Con esto Se busca Latam Y con esto Se busca otro Latam Sí Que lo jugara por atajo Y ya está Y ya está Sí No está mal Sí No, puede ser Esos ahí Que lo que dices Que sea por el Evo Azi Evitar Evitar una evolución Y que baje a Azi Y pegarle la cara Porque al final Cabso también Le hubiese dolido A ver Ahora en las manos De Kuki Yo primero rampearía Para bajar el cost No Azi directamente A ver Lo que está claro Es que Lo tiene Lo tiene complicado ¿Vale? Heciro Diego Sí Porque ahora mismo El Latam no tiene evolución Porque no puede evolucionar Al Latam Tiene que jugarse Esos caballeros dracónicos Con guardia y golpe letal Uno de ellos Claro Bueno Oh dios Por si no había cosas Para hacer Esas cartas Es buena y mala A la vez Porque no tiene Capacidad de atacar Sí Tienen vestida Ahora mismo ¿No? Es verdad Es verdad Eso lo adquiría ¿En qué puntos? ¿En 6? En el 8 o 6 Es verdad Pero esto sale mejor ¿Tú crees? Sí Fíjate Le queda un tío vivo De la otra forma también Ya Pero ahora tiene un guardian Bueno Muy cierto Eso está muy bien Sobre todo por Por el hecho de Del golpe letal Ah y ni todos son data aquí 4 Vayne 6 Ward 8 Rush ¿No? Sí Esto es muy interesante De cara a la protección que tiene Lo ha hecho muy bien No le toca a Date Ah Y eso Esto significa que puede jugar Al siguiente turno El El Latham Sin ningún problema No Ya ha ganado Fíjate Tiene 7 en el 6 meses Y no puede quitárselo de encima Si no tira 7-8 Uf No claro Y sin Azi Ya No tiene buen Conicen Y exacto ¿Qué tiene que tener Azi Si no pierde? Sabe que tiene al Latham Lo sabe Porque ha bajado Dos 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 Eteren En turno 7 Y ha robado O sea Lo sabe Por eso Así que lo sabe Es Es GG Prácticamente esto ya Oh Encima tiene a eso Sí Pero no va a atacar Con él El problema es El turno El turno que presenta ahora Exacto Vamos a ver Que Que ya estaba difícil Porque iba a bajar el Latham Pero es que esto No es Exacto Por si las dudas Se acabó Qué pena Qué pena Pues nada Tenemos al ganador Del torneo ¿No? Sí Y le toca ahora Nada, nada Si la de coste 1 Acabará siendo coste 10 La puede pagar y pega con el asalto Así que te va a dar igual No tiene No tiene No tiene escapatoria No, lo único que le podría haber salvado Es que Le hubiera tocado un Date La digo un Date con un Poseidon Es que Como el tío más honorable del torneo Que es Kuki Está perdiendo contra Jogoposes Que solo hace Jogoposes Cuando va ganando Vale, ya está ¿Cómo lo hará? No le hagas BM Por favor, no le hagas BM Sería muy mal Le hace BM Vale, vale, vale No, a ver Lo que tiene Lo que me parecería mal Vale, lo ha hecho bien Lo ha hecho bien Pero que si jugarlo Ya tiene letal Ya verás Complicarte mal la vida Baja eso y punto Si, estáis Son del mismo equipo Si, a ver El equipo de Revelación Es el mejor equipo de Europa Con decirte que Han llegado al top 8 Cuatro Cuatro tíos del top 8 Mira, lo voy a poner aquí ¿Veis aquí? Revelación contra Revelación En la primera ronda Menso, Revelación Y Shiro, Revelación El problema que le ha tenido Es Krupp Que Kruppi se ha enfrentado Contra Kuki En la primera ronda Y el equipo ganador Es Revelación Esto es tal y como lo ves Así con la mitad De jugadores De un equipo Que es Revelación Parece como el mundial Que la mitad De los jugadores Son japoneses Algo así Pues bueno Ya tenemos El ganador Del torneo Mira como los llamas Ahí En la damn De Sister Rep Los revoludos Ay, que carrocete No me hagas un spray Quazas ahí Pues nada Ya tenemos al primer campeón Que es el señor Hichiro Jojo Poses Ya tiene asegurado Su asiento al contender Es un tío de talla mundial Hay que reconocerlo Pero yo quería que ganara Kuki A ver Se lo ha currado Sí Me gusta Como juega Como se comporta Sobre todo O sea Saber ganar Y saber perder Es un buen deportista Sí Y eso me gusta Pero bueno Más suerte Ha jugado mejor De todas las formas Hichiro Pues eh Ha ganado ¿Sabes lo que plantea esto? Que si no tan buenos Como son los de Revelación Si llega otra vez Hichiro a la final Contra uno de su equipo Yo creo que se dejaría ganar Porque ella tiene el asiento Para el campeonato Es Es posible Yo no lo consideraría bueno Por el tema de que En el campeonato Solo pueden pasar dos Uno por puntos Y otro por el torneo Entonces Yo voy a por los puntos Como un loco Ya Pero si tienes puntos de sobra Sí Y te asegurarías Que todos los que van de Europa Serían Revelación Pues nada ¿Qué tal os ha parecido el torneo? A mí me ha parecido Un torneo muy interesante ¿Ha habido nivel? ¿Ha habido un ruso? Sí El ruso Gran nivel Del ruso Por cierto El ruso Me ha dolido Quedar como quede En el campeonato ayer No quede Donde está el ruso Viendo sus habilidades Porque yo no tenía El mazo imperial Que tenía él Y ya está Sí Es ahí Tendremos que seguir sufriéndote De un 10% más No te preocupes El ruso va a seguir convirtiendo Como llegue el ruso Al mundial Quiero verte Como le das A la tecla De Desinstalar Pues nada Son las 12 y 40 Aquí en España Y Yo creo que es una buena hora Para terminar ¿Algunas últimas palabras Mariscos? Pues Viva Rusia Pues nada Hasta aquí El directo Y Nos veremos En la caja de comentarios En los videos de Youtube Así que Hasta luego Hasta otra Hasta luego